Con la quema de llantas y un tranque en la carretera panamericana, iniciaron la noche de este miércoles las protestas en el municipio de la Trinidad. Los simpatizantes del Partido Liberal Constitucionalista, después de 72 horas de haber conocido los resultados de las elecciones, donde ganó el partido de gobierno, exigen una revisión. Estamos protestando, no queremos alcalde sandinista, queremos que las cosas sean legales y estamos protestando y no vamos a parar hasta que esto suceda. O sea, esto es lo que se paga por elecciones amañadas y por tantas cosas que sucedieron, ¿me entiendes? En el transcurso de las elecciones, tantas anomalías y tantas cosas. Los jóvenes que organizaron la protesta permanecieron por poco tiempo. La presencia de antimotines les impidió continuar con su demanda. Y después muchos de los que estaban ahí se corrieron y algunos se metieron en algunas casas. Lógicamente pues no tenemos orden de allanamiento y aunque podríamos decir que es infragante, nosotros pues nos limitamos a garantizarla, despejar la vía, ¿verdad? Sin entrar en mayores pues situaciones de actuación. La presencia policial por diversos puntos de la ciudad mantuvo calma a la población, ya que no existió enfrentamientos entre simpatizantes. La gente aquí tiene que ponerse a pensar que los conflictos no abonan a nada bien. Por lo tanto sería una locura estar haciendo las cosas que no van a remediar de ninguna manera. Yo he estado trabajando, he estado platicando con la policía, por favor, ¿me entiendes? Que no lo tienen por gases lacrimógenos, ¿me entiendes? A la población y todo, que evitemos, que miremos cómo puede llevar esto en pan a pan. Aunque el ambiente en este municipio permaneció calmo durante el proceso electoral, algunos liberales aseguran que el Consejo Electoral utilizó sus estrategias para conseguir los votos del Frente Sandinista. Estoy de acuerdo que el alcalde, la supuesta alcalde que ganó, hubiera ganado legalmente, pero no ganó legalmente. Aquí vinieron a decidir otra gente por nosotros. Aquí vino a votar todo ese poco del ejército, la policía de otros lados, y vinieron gente de otros lados a decidir aquí por nosotros. La población puede estar inconforme, ¿por qué no votaron solo los teminteños? Entonces, pero bueno, sin embargo, nosotros por eso queríamos dialogar también con los dirigentes del Frente para ver y buscarle una salida y no tener derramamiento de sangre. Hasta el momento, el ambiente en el municipio triniteño es pasivo. El resguardo policial permanecerá en la alcaldía para evitar daños en la propiedad pública.